Valencia En la tierra valenciana mis sabores encontrar La blanca barata, la flor de Navarro, la suerte unida, palmengro centro El turia de plata y el cielo purquesa, el sol valenciano van diciendo amor Amores, en Valencia son floridos como ramos de azahar Cherenes, en Valencia tus mujeres con el alma suelen dar Pasiones, en la tierra valenciana cuando dan el corazón Tus hembras ponen alma y ponen vida en un beso de pasión Valencia, es la tierra de las flores de la luz y del amor Valencia, tus mujeres todas tienen de las rosas el color Valencia, al sentir como perfuman en tus vueltos en azahar Quisiera en la tierra valenciana mis sabores encontrar Valencia, al sentir como perfuman en tus vueltos en azahar Valencia, al sentir como perfuman en tus vueltos en azahar